Hay un debate que viene desde Kant acerca de si la filosofía exige una reflexión sobre el ser humano. Para él, la respuesta era afirmativa y estaba en la antropología. Continuamos hoy hablando sobre antropología filosófica y sobre su lugar a lo largo de la historia y en las actuales facultades de filosofía. Nos acompañan de nuevo en el estudio el catedrático de filosofía de la UNED, Javier San Martín, José Lasaga, que es profesor de antropología filosófica en la UNED y Antonio García Santes Mases, catedrático de filosofía política también de la UNED. Buenos días. Tenemos hoy con nosotros al profesor Javier San Martín y al profesor José Lasaga para hablar del libro del profesor San Martín, Antropología filosófica, de la antropología científica a la filosófica. En la sesión anterior estuvimos dedicado tiempo a reflexionar el lugar de la antropología filosófica dentro de las facultades de filosofía, la tensión en relación a las ciencias, cómo la filosofía reclama una pregunta también por el sentido, por la verdad, pero una pregunta conectada y articulada de una forma distinta según los momentos históricos. Por eso hemos hecho una cierta reflexión genealógica de cómo son las imágenes del ser humano en el mundo hebreo, en el mundo griego, en la Edad Media, en el Renacimiento, y de alguna forma nos acercábamos a la ilustración, es decir, habíamos visto un poco ese mundo de las guerras de religión, de la conquista, el descubrimiento de América, del proceso, todos los problemas que plantea la colonización, los derechos de los pueblos que en ese momento eran convertidos y colonizados. Y entonces se llega en algún momento a la ilustración y ahí el otro día planteó el profesor Lasaga algo interesante que me gustaría que haga recordar a él. ¿En qué momento con Kant se piensa que de alguna forma ese mundo de la tensión entre fe y razón puede quedar atrás? ¿Puede haber una religión que esté solo dentro de los límites de la razón? ¿La metafísica ya no es posible como ciencia? ¿Se puede operar desde una cultura ilustrada? ¿Y qué efectos va a tener eso a partir de ese momento? Bueno, muchas gracias por la invitación, Antonio. Voy a resumir un poco la idea que yo entreví cuando hablaba de que Kant había puesto fin, digamos, al diálogo entre razón y fe. Obviamente soy consciente de toda la ambigüedad con que Kant trató el problema, pero como es sabido, la crítica de la razón pura dictamina que no es posible hacer ciencia a la manera de que se entendían las ciencias, ciencias naturales y las ciencias formales matemáticas. La metafísica nunca llegaría a ser una ciencia, pero también es sabido que al trasladar al uso práctico de la razón, los temas de Dios, los temas del problema de la inmortalidad del alma y de la libertad, efectivamente lo que hacía era reconvertir, aunque no fuera esa su intención, reconvertir los temas de la metafísica en temas antropológicos, no en temas teológicos. Y este es un poco el carácter coyuntural que tiene Kant, y además que tiene Kant como filósofo ilustrado. Eso el profesor San Martín lo trata magníficamente en su libro y convierte a Kant en el verdadero cruce de caminos de toda la filosofía moderna y evidentemente de la antropología, y de hecho los caminos que él sigue hacia el siglo XX, que tú mencionaste el otro día también, la cuestión de cómo interviene el existencialismo, las filosofías de la sospecha y todo eso. Efectivamente, eso está hasta donde, en fin, yo llego, eso ahora el profesor San Martín lo confirmará si lo considera oportuno. Todo eso está trabajado en el eje fundamental Kant-Husserl, es decir, en el eje de una racionalidad a la vez teórica y práctica, que tiene al fondo una filosofía primera que se pregunta por el hombre. Sí, has hecho un buen resumen de la problemática. Yo creo que Kant efectivamente es donde aflora la antropología filosófica, aunque esta palabra no la utiliza él, donde aflora con toda su fuerza y además aflora en su carácter, vamos a decir, aporético, en su carácter problemático, porque Kant, desde que empezó en el primer escrito de Kant sobre la teoría del cielo, al final se pregunta por los seres racionales que podrían habitar en otros planetas. Y justamente esa pregunta de Kant, que la hace muy jovencito, va a seguir aguijoneándolo. ¿Por qué? Porque Kant se da cuenta que un estudio empírico del ser humano, es decir, un estudio del ser humano como un hecho más de la naturaleza, de la psicología, no podía dar razón de los productos de la ciencia, de lo a priori, de lo que diríamos que es obligatorio, es decir, de lo que no nos podemos desvincular, nosotros no nos podemos desvincular de un teorema sobre los triángulos, por ejemplo. Es decir, yo no soy libre para decir lo contrario que dice un teorema sobre que la suma de los tres ángulos de un triángulo son 180 grados. Yo no podría decir arbitrariamente 200. No. Entonces, esa necesidad con la que operamos en las ciencias, a Kant le impele a distinguir el ser humano, concreto empírico, del sujeto trascendental. Y ahí está el gran problema. Porque si hacemos ciencia del sujeto trascendental, no la estamos haciendo del ser humano. Y entonces no es antropología. Esa es la cuestión. Y esta problemática va a durar en Kant prácticamente durante toda la gestión de lo que se llama la filosofía crítica. Pero al final, después que hace las tres críticas, Kant se plantea el resumen de su filosofía, incluida la crítica, y llega a decir que la filosofía son tres preguntas. ¿Qué podemos saber? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué nos cabe esperar? Pero en realidad todas estas preguntas se reducen a una cuarta, que es ¿qué es el ser humano? Y a esta responde la antropología. Entonces, claro, ese planteamiento de Kant que irrita enormemente a los intérpretes de Kant, porque parece que está desdiciendo todo lo que había dicho en el sistema crítico. A todo esto se complica la cosa porque él publica después la antropología pragmática, que es una antropología cultural. Solamente que el índice es distinto porque venía de la psicología. Pero a los 30 años, un crítico publica la antropología pragmática de Kant con el nombre de antropología filosófica. Y ya se confundió todo, ¿no? Porque esa antropología filosófica publicada por Stark en 1830 y tantos no es la antropología filosófica a la que se reducía el conjunto de filosofía. Esto es un poco la historia. Pero viniendo ya en concreto a la pregunta que hacía el profesor Lasaga, Kant es cierto que cancela desde la perspectiva filosófica la posibilidad de responder científicamente, diríamos metafísicamente, con seguridad a los problemas de la metafísica. Pero, claro, incluso en la antropología pragmática, es decir, esa antropología que teóricamente sería una antropología conseguida empíricamente, es decir, mirando a los seres humanos en los viajes, la literatura, etcétera, incluso ahí dice, esa antropología no solo nos tiene que enseñar qué hemos hecho de nosotros y qué podemos hacer de nosotros, sino qué debemos hacer de nosotros. Con lo cual la cosa se complica, porque a qué debemos hacer de nosotros se responde, en principio, desde el análisis de la razón práctica, que es filosofía pura, y si nosotros somos racionales en nuestra práctica, la cuestión del mal queda pendiente y lo que nos cabe esperar queda pendiente, y a eso no puede responder la filosofía directa, sino los postulados de la razón práctica, que son la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Con lo cual, la existencia del mal, ya en el libro de Kant, la religión desde el punto de vista de la razón, pues se abre otra vez una puerta a la religión y a ese mundo metafísico que se había clausurado en primera instancia, y otra vez la antropología, todo estamos hablando del ser humano, pero claro, Kant sigue pensando en la inmortalidad del alma desde la propia antropología, desde esa exigencia de una finalidad a la vida humana, sin la cual la vida humana resultaría sin sentido. Claro, la cosa se ha complicado enormemente ahora, porque todo eso, desde las ciencias biológicas y neurológicas, queda terriblemente cuestionado. Pero antes de llegar a eso, aunque el libro dedica un capítulo muy importante a eso, yo quería entrar en la parte que también el otro día estuvo la intervención del profesor Lasaga sobre lo de Nietzsche. Vamos a ver, en la medida en que a la pregunta qué debemos hacer de nosotros, bueno, efectivamente, digamos, después de la ilustración viene enseguida el debate con el romanticismo, y entonces viene la instauración de alguna forma de lo que van a ser frente a los ideales cosmopolitas los nacionalismos, no de construcción de los estados-nación, que algunos son anteriores, sino de lo que son ese tipo de reivindicaciones que se van a lo largo del XIX. Ahí tiene gran interés, efectivamente, el autor que el otro día citaba, Pepe Lasaga, al hablar de Nietzsche. Es decir, la idea de que surge, a partir de un determinado momento, toda una filosofía de la sospecha que va a tener su lugar en Nietzsche, Freud, Marx, todo el impacto que va a tener el darwinismo, pero la pregunta de en qué medida la muerte de Dios va a provocar también en Nietzsche la muerte del hombre, la aparición del Estado como último ídolo, toda la imagen tan bonita que tú recuerdas ahí del león, del camello, del niño, de cómo se recupera la inocencia. Ahí hay algo, de alguna forma, muy importante para lo que después va a ser, pensemos en nuestro Ortega y cómo en él va a influir tanto desde el principio el impacto por un lado del neocantismo, el impacto de Fichte, pero a la vez el impacto de Nietzsche, la tensión que se va a vivir en su interior. Entonces, eso es un poco lo que me hace plantear en la pregunta del profesor Lasaga. ¿Queda cancelado el debate de fin razón o queda desplazado a otra forma de entender la fe, a otro tipo de fes, las que provocan, de alguna forma, las naciones, los ideales de nación, los ideales de cultura, en el propio lenguaje orteguiano, la cultura como una forma de beatería, como una forma también de religión ilustrada? Es decir, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Dónde se desplaza, digamos, todo ese tipo de ideal de vida, de sentimiento? Bueno, si estuviéramos en la tele me habrían ustedes visto sacudir la mano, porque la pregunta se las trae. Bueno, no es posible decir gran cosa, precisamente dada la enormidad del debate, que es al fin y al cabo el debate en el que estábamos todavía inmersos, ¿no? Pero volviendo a la concreción de la pregunta, es decir, ¿can clausura el debate razón fe o simplemente el debate se convierte? Que yo creo que estaba, en las últimas palabras que mencionó el profesor San Martín, estaba en la sugerencia. Es decir, o el debate simplemente se vuelve extraordinariamente problemático, se abre a la poesía y a la política. Entonces, en realidad, todo se vuelve teología, como algunos han querido ver en el siglo XX, porque ya no es la teología disciplinada, digamoslo así, y vinculada a los saberes de la estructura escolástica de la Edad Media y de su proyección sobre la modernidad. No sé si me explico. Lo que quiero decir simplemente es que, efectivamente, Kant, en su pretensión de cerrar el debate, de cerrar el debate en términos ilustrados, es el buen orden de la razón teórica a sus cosas, la razón práctica a sus cosas, y lo que no es posible que ninguno de los usos de la razón puedan tratar, tratar, pues entonces dejarlo al cuidado, digamos, de las religiones, al cuidado del cultivo, de las artes. Claro, pero lo que pasa es que el romanticismo filosófico, es decir, Fichte y Hegel, con su pretensión de decir no, no, esto no lo podemos dejar así, la razón tiene que ir por su camino, eso abre la puerta, probablemente, a muchísimos de los acontecimientos que luego cristalizan en el siglo XX. A donde yo quiero ir a parar es a que, efectivamente, desde un punto de vista de filosofía, de la tradición filosófica racional ilustrada, todos estos temas recuperan la actualidad de la pregunta por el sentido de la vida humana. Entonces, en ese sentido, está lo que puedan aportar las ciencias, pero también lo que los filósofos en nuevos giros, como nuestro Ortega, por ejemplo, que lo ha estudiado mucho, también, pueden aportar a este enorme problema que ocurre con el debate de ilustración-romanticismo. Sí, lo has dicho muy bien. Yo creo que, efectivamente, Hegel y Fichte sacan consecuencias de Kant, pero yo creo que ellos sí que van a clausurar, en cierta medida, las posibilidades de Kant. Por ejemplo, el tema de Fichte a mí me parece enormemente interesante, el debate de Fichte sobre el orden moral del mundo como Dios, que le acusaron de ateísmo, lo echaron de la universidad, justamente por eso. Pero yo creo que, una vez cancelado el debate o la filosofía romántica, lo que hay es un predominio tan masivo de la historia, la antropología, la antropología ya cultural, como en el nombre de etnología, que ve la inmensa diversidad de religiones, de creencias, etc., el darwinismo, que surge a mitad desde el siglo XIX, que es todo eso lo que lleva a cancelar, definitivamente, la esperanza kantiana de que, por la razón práctica, tenemos abierto otro mundo. Y ahí es donde se encardina Nietzsche. O sea, Nietzsche es el que, efectivamente, le va a decir a Kant, y dice, mira, no, es otra forma de lo mismo, aunque nos digas por la razón práctica, mira, Dios ha muerto definitivamente, y tenemos que recrear otra vez la cultura. Y ese es un poquito lo que a mí me parece que es el resultado del siglo XIX. Y el siglo XX, a partir, precisamente, de la fenomenología, va a ser el replanteamiento de las consecuencias que tiene para el ser humano el cuestionamiento radical que hace la ciencia de lo que es el ser humano como competencia o como competente para la razón, tanto teórica como práctica. Pero eso es una etapa nueva de la filosofía, que es la que a mí, creo que, en mi opinión, abre verdaderamente el sentido de la antropología filosófica, porque es, en un escrito reciente que he hecho para México, yo digo que la antropología filosófica, primero la fenomenología, y en ella la antropología filosófica es apologética, porque es defensora del ser humano. O sea, de la no reductibilidad del ser humano a lo que sería una trayectoria puramente biológica, porque, si consideramos al ser humano así, se derrumba la razón teórica, pero lo más importante es la razón práctica. Y entonces la vida humana sería el que más fuerza tiene. Y, efectivamente, si queremos hacer política, no podemos decir el que más fuerza tenga, y si no, pues los pactos que podamos hacer. Porque, claro, basta con que uno rompa el pacto para que no tengas ningún argumento. Es decir, no, si los argumentos ya te los he dado yo porque te he permitido romper el pacto libremente. Pero hay un punto importante en el tema de la diversidad, ¿no?, que tú has trabajado en otras ocasiones. Así como en la sesión anterior veíamos todo lo que había significado el impacto de la colonización, del descubrimiento de América de cara a lo que planteaba la pregunta de si tenían creencias, si no tenían creencias, si debían ser convertidos, si había que imponerles, si tenían derechos. Aquí se plantea otra pregunta. Es decir, que hay otro tipo de formas de colonialismo muy vinculadas al proyecto ilustrado, muy vinculadas también a una idea de civilización y muy vinculadas al debate de lo que son las dos guerras mundiales, pero al debate también de la experiencia de la colonización y también un poco el papel que ahí juega la propia antropología. Esto ha llevado a un debate de gran relevancia, que es el debate de si el hombre tiene naturaleza, diríamos que se grote guiaramente, o solo tiene historia. Es decir, si a nosotros nos cabe únicamente hacer una radiografía lo más compleja posible de las distintas formas de ser humano, viendo que son muy plurales, y de alguna forma llegar a la conclusión, vamos a decirlo de una forma esquemática, de que todo es relativo, o si cabe superar eso pensando que hay alguna forma de verdad, más allá de esa pluralidad de culturas, de imágenes del ser humano, incluso que nos permitiera afirmar que hay formas de culturas superiores a otras, o siempre eso es desde el punto de vista del que las ejerce o del que las soporta, pues pensemos que todo eso ha llevado a debates cada vez más vinculados al choque de culturas, al choque de civilizaciones, a cómo se han mezclado las religiones en ese tema. Entonces, ahí sí que me parece a mí que hay de nuevo una tensión entre ciencia y filosofía de enorme relevancia, de ciencia porque puede haber estudios antropológicos de extraordinario interés sobre las comunidades inmigrantes en determinados países, pensemos pues todos los que han estudiado los hispanos frente a lo que son los blancos anglosajones protestantes en Estados Unidos, o las comunidades musulmanas hoy en Francia, hay muchísimos estudios de gran interés, o directamente de otras culturas, pensemos todos los esfuerzos para estudiar Duasay y otros, el orientalismo, todo lo que eso significaba, pero después hay una pregunta que va más allá de eso, que es la de decir, pero tenemos algún criterio para plantear que por ejemplo es superior una civilización a otra, por ejemplo es superior una civilización donde se separe nítidamente la religión de la política, o es lo mismo un Estado laico que un Estado que esté vinculado a la Saría. Sí, claro, estamos en la columna vertebral de la relación de la antropología filosófica y de la filosofía con las ciencias humanas, porque yo en algunas de las respuestas anteriores he tratado o he trabajado un poquito más con la relación de la filosofía o antropología filosófica con las ciencias naturales y el desafío que le viene de las ciencias naturales, tú planteas el que le viene de las ciencias humanas, y efectivamente en concreto la primera unidad didáctica está planteada sobre ese debate, porque efectivamente para la filosofía incluso contemporánea, más contemporánea, después sobre todo de la posmodernidad, el desafío que le viene de la antropología cultural es yo diría total. Yo he hecho una frase que la escribí hace muchos años, en el año 81, que diría que resume un poco mi filosofía, que digo, el mayor desafío que le viene a la filosofía actualmente es de las ciencias humanas, para las cuales la filosofía es un discurso literario más de Occidente. Y eso es lo que yo llamo la muerte antropológica de la filosofía, porque efectivamente para la antropología cultural pues la filosofía es el lenguaje que inventaron los griegos y que nosotros lo hemos seguido miméticamente, pero sin tener ninguna legitimidad mayor para otros pueblos en absoluto. Y entonces, claro, la frase mía es que la muerte antropológica de la filosofía desgraciadamente es la muerte filosófica de la antropología, porque la antropología se queda sin estructura epistemológica para ser ciencia, porque ¿qué sería la antropología? Pues una especie de recopilación enciclopédica de monografías sobre los pueblos sin ningún criterio de legitimidad y, por tanto, no habría ciencia. Y entonces, ese es el debate, el gran debate del relativismo cultural que yo escribí un libro, precisamente, pero es que ese libro que yo escribí era una de las partes de mi propia antropología, porque me parecía que pasar de la antropología cultural a la filosofía exigía resolver el tema del relativismo cultural. Ese que Husserl decía, el relativismo cultural tiene su legítimo derecho, pero como punto de partida, no como punto de llegada. Y entonces, si hacemos el relativismo cultural, como dicen los antropólogos, su ideología básica y única, la antropología cultural desaparece como ciencia y la filosofía no existe. No es que no exista la antropología filosófica, no existe la filosofía, porque, ¿qué sería la filosofía? Pues un juego nuestro, el lingüístico de nuestro propio país. Entonces, todos estos temas, yo creo que se resuelven realmente, yo lo hago en un estudio interno de la antropología cultural para ver las exigencias que tiene y cómo va superando ella misma el relativismo cultural. Y entonces, una vez pasados a la filosofía, la filosofía sí tiene que tener en cuenta como primera instancia y primer punto de partida ese relativismo cultural al que Husserl le daba su derecho, pero como punto de partida. Bueno, la verdad es que es un debate muy peliagudo y, en fin, de muy difícil solución. Pero yo simplemente voy a añadir algo a esa observación que acaba de hacer el profesor San Martín sobre que el relativismo tiene su razón, el punto de partida, pero no más tarde. ¿Por qué? Porque, efectivamente, la filosofía puede ser un discurso más, un discurso literario más de Occidente, pero lo que descubre la filosofía en el proceso de su esfuerzo. Es decir, descubrir, por ejemplo, que el principio de no contradicción es una condición necesaria y suficiente de comunicación entre dos seres humanos que comparten una lengua común. Y eso está ya pensado en Aristóteles. Es decir, eso probablemente relativiza, a su vez, el relativismo cultural tan absoluto. ¿Puede decirse que se van produciendo construcciones de sentido, islas de sentido que quedan, por decirlo así, que permanecen en las mareas que suben y bajan de las culturas y las civilizaciones? Pues sí. Y eso puede significar que Occidente ha hecho algunas aportaciones a algunas islas de sentido que emergen y se mantienen ahí con cierta solidez, lo mismo que otras civilizaciones. No sé, se me ocurre como un ejemplo extremo la idea de heroísmo de los samuráis de la cultura japonesa. Pues probablemente cualquiera, desde cualquier punto de vista multicultural, que haga un análisis de cómo enfrentar a conflictos agudos, si con la moral del samurái o con la moral de un caminante, de un paseante, probablemente encuentre que es preferible para los conflictos agudos la moral del samurái. Entonces, es un ejemplo que acabo de improvisar y que seguramente tendrá muchas pegas. He puesto ese ejemplo para no poner un ejemplo de moral sexual comparando la ley islámica con los principios occidentales basados en el respeto a los derechos humanos universales porque es muy obvio eso, pero eso es un ejemplo mucho más claro y contundente que el del samurái sobre esas especies de emergencias de lugares firmes en las mareas relativistas de la cultura. Bueno, en los minutos que nos quedan, aunque yo me haya referido más al desafío de las ciencias humanas, pero efectivamente la última unidad sobre las ciencias biológicas, sobre la disputa del cuerpo, sobre el tema también cuando se habla de Judith Butler y del género, entonces, ¿en qué medida nos había quedado eso colgando, ese cabo? ¿En qué medida eso replantea también la propia perspectiva de Kant y el propio dualismo que todavía funcionaba Kant? Estabas hablando de las aportaciones de la neurología, de lo que es hoy el avance, digamos, de las ciencias biológicas. Bueno, la novedad de este libro es que el capítulo 11 introduzco toda, no, gran parte de la literatura última sobre lo que se sabe actualmente del origen del humano y hay un descubrimiento nuevo sobre lo que yo llamo la reevaluación de la Ardipithecus en el cual se llega a la conclusión de que el ser humano tuvo un desarrollo, un cambio en la sexualidad enormemente importante todavía sin ser humano, o sea, de primate, aunque fuera ya en la línea de los homínidos. Y ese cambio de la sexualidad pues es un cambio pre-racional y nosotros seguimos en esa línea, ¿no? Y esto es enormemente interesante porque quiere decir que la sexualidad permea toda la vida humana, ¿no? Y ya eso tiene su importancia. Luego, lo que me preguntabas de en qué medida todos estos descubrimientos pues van minando un poco el ideal kantiano, pues yo creo que sí, que el ideal kantiano, esa apertura que encanta vía a una esperanza pues es problemático, ¿no? Y aquí el mismo Zubiri pues es interesante. Lo que pasa que eso es más tema ya del siguiente tomo, ¿no? Donde trato esos temas de la vida humana, por ejemplo, el alma, lo que es el alma, lo que es la inmortalidad, en qué sentido se puede y cómo los nuevos descubrimientos le obligaron a Zubiri a cambiar ya muy de mayor su concepción de un alma como forma del cuerpo que se podía perpetuar, que era el pensamiento plenamente cristiano y kantiano a decir la biología, la neurología no permite eso porque el alma realmente es una función cerebral que si desaparece pues desaparece, ¿no? Y entonces, claro, hay que salvar la fe y Zubiri la salva volviendo al pensamiento hebreo, no al griego sino al hebreo. Bueno, pero eso como es el siguiente tomo, invitaremos al profesor Martín a que hable detenidamente sobre esto el próximo año. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.